Dos comentarios, uno sobre la primera parte, y creo que es una que estábulti. Me interesa aquí, aquí de la gente, tú no mencionaste, pero tú tienes que decir, pero bien, todos los datos que les han llegado a reproducir desde los años 90, me llamó mucho la atención el esfuerzo del mismo Allende, y muchos de los gobernadores de la izquierda de la EPA, en diferenciar, en tratar de crear una nueva, una famosa tercera posición. Sin embargo, mientras tanto, desde el principio, desde que Allende estaba diciendo eso ante el Congreso de Chile, Allende ya era un agente de la KGB, o sea que me llama la atención extraordinaria la hipocresía, y todavía sigue siendo descendido como una tercera posición. El segundo comentario sobre lo que parecía que era el tema, pero que me alegro que haya sido el primero, es mucho más interesante de un punto histórico. Ya yo había ido a una presentación hace como tres años, similar en la Universidad de Miami, sobre la posibilidad de utilizar la Constitución del 76, como una constitución por lo menos de transición a un nuevo régimen. Pero, yo no me he leído la Constitución del 76, tengo mejores cosas que hacer con ella, pero he leído sobre ella, y he oído el tema, y la he oído esta noche. Verdaderamente que yo no creo que sea posible usar eso de remota, como remoto modelo, porque es que no son nada más que los artículos de su costumbre nacional prominentemente, es que es una constitución que no se puede usar como modelo, ya que, o sea, tiene un contexto totalitario tan grande, que yo no veo remota manera de poder utilizar eso. Ahora bien, si se me ocurre, que está en el pequeño escrito que te di, si se me ocurre la posibilidad de utilizar algún tipo de ley fundamental, como la que ellos mismos adoptaron en el 5 de febrero del 59, en el cual, no esta Constitución del 76, yo creo que eso sería imposible, pero, no sé, me parece que la misma Constitución del 40 sería casi imposible, porque habría que condensarla de tal manera que no creo que puede ser como de transición. Pero, pudiéramos utilizar la mucho más básica, mucho más corta, modernizándola, por supuesto, la Constitución de 1901. Muy bien, si quieren tomamos varias y respondo después, ¿verdad? No se vaya a sentir usted ofendido con mis palabras. No, no hay problema ninguno. Porque yo le tengo una gran admiración, le he leído todos sus libros, están en mi biblioteca, pero me parece que todo lo que hemos hablado hoy es una ficción. Porque no existe Constitución. Una de las cosas que más me llamó mi atención fue cuando abrí la Constitución de la República Soviética. Otra ficción. Otra ficción. Fidel es la Constitución. Fidel Castro es todo. ¿Comprende? Allí no hay derecho. No hay forma de modificar esa Constitución. Porque esa Constitución sigue la trayectoria del Partido Comunista. La eliminación de todo rato de democracia. El partido en el poder y la KGB y los demás centros de tortura y de matazón trabajando, matando 27.000 polacos y a todos los rusos si es necesario para mantener a Castro en Cuba y en el poder. Por lo tanto, usted habla muy bien, usted conoce muy bien todo, pero estamos en una ficción y no hay forma de salir de aquello si no es derribando a Castro. ¿Comprende? Por el exilio. El exilio histórico del cual me considero uno de los fundadores. Rechazamos terminantemente toda la legislación cubana. Rechazamos completamente todo el sistema comunista del mundo y queremos instaurar con el pueblo cubano una nueva legislación. Una nueva legislación que recoja la historia total de la democracia como trató de recogerla la Constitución de Cuareta. No le quiero tomar más tiempo porque hay muchos que quieren hablar, pero sepa usted que usted sería un gran abogado. Usted es un gran obrador. Usted me recuerda a los tiempos míos de la Odiencia de La Habana como obrador. Pero hemos tenido esta tarde una ficción. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí. Doctor Rafael Rojas, mi felicitación por esta disertación que usted lo ha ofrecido a este selecto público. La disertación suya va mucho, mucho más allá del título que recibimos a través del Internet, The Current Cuban Constitution Facilitator or Obstacle to the Fund. Es una pequeña historia muy complicada de todos los pueblos latinoamericanos. Yo tengo mis definiciones personales, pero lo felicito por ese título tan acertado que usted ha dado de la soledad constitucional de Cuba. Nadie la quiere imitar, nadie la quiere servir, tomar como ejemplo simplemente por una sola razón. Los líderes o los llamados líderes en América Latina saben que no sirve y es contra los verdaderos intereses del pueblo. Por eso los felicito de todo corazón. La constitución en mi definición, aprendida de mis amigos abogados, es simplemente un contrato entre el gobierno que quiere abarcarlo todo y lo más que pueda y el pueblo que no quiere que el gobierno abarque lo más que pueda y quiere tener sus derechos, como sucedió en Cuba en las constituciones del 2 y de 1940. Los grupos latinoamericanos que usted nos describió simplemente fracasaron y fracasaron nada más por una sola razón, porque no tenían un verdadero apoyo popular. La lucha del pueblo de Cuba contra el gobierno de Batista triunfó porque el pueblo de Cuba sí quería un cambio. Y eso es lo que se olvidaron los líderes latinoamericanos. Aparte descubrieron muchos jóvenes de buena fe que los llevaron esos caminos y perdieron la vida. Decir que en la constitución del 76 y las siguientes modificaciones, los derechos del pueblo estaban contemplados, estarían contemplados en el papel. Pero el papel no importa. Se usa para muchas otras cosas que no son nada agradables. Y es donde único estaban los derechos del pueblo. En la vida real, que es lo que le interesa al ser humano, a la familia y al bienestar de un país, no existía. La constitución es para defender los haceres y deshaceres del grupito que sostiene el gobierno. En cuanto a consolidación en América Latina, totalmente comparto el criterio suyo. La democracia en América Latina y en el mundo se está consolidando. Lamentablemente hay otros lugares donde la democracia se está tratando de destrozar, privando al pueblo del ejercicio de sus verdaderos derechos. Ejemplos, no hace falta ponerlos. Todos los días los vemos en los trasparados de televisión. Y de nuevo les repito, muchas gracias por venir a Miami y traernos un nuevo enfoque, un nuevo panorama, una nueva verdad, que muchas veces y con todo el cariño el gueto de Miami no entiende. Pero la labor de ustedes, que están fuera del gueto con todo el cariño, es muy necesaria. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Tomándote esta última por el momento y después volvemos a... Sí, sí. Yo tengo dos preguntas para la profesora Padrón. Si existió la posibilidad antes de 1976 de lograr una constitución en Cuba no inspirada en la soviética, digamos en el período en que se teorizaba sobre temas similares en el departamento de filosofía de la Universidad de La Habana, de la revista Pensamiento Crítico. Y otra pregunta es, ¿de en qué medida estos llamados socialismos del siglo XXI pudieran influir en una fórmula de democratización de Cuba? De la misma manera que la experiencia, digamos, de Checolovaki en el 68, un green en el 56, influyeron de alguna manera en esa figura que sería Jean-Michel Kumbachon, el creador de la edad de la historia. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, muy interesantes las intervenciones de todos. Algunas, ya me imaginaba más o menos por dónde iban a ir, porque conozco la obra, el trabajo de casi todos los que han intervenido esta tarde aquí. Y yo creo que, digamos, en ciertos planos podríamos estar de acuerdo. O sea, sabemos que muchas veces estos debates constitucionales tienen que ver con, digamos, qué tan presente o qué tan tangible es la presencia de la Constitución en la vida política diaria de los pueblos. No todas las constituciones son a la vez un referente normativo y un marco institucional del Estado de Derecho. Mucho menos en los países donde se hace difícil hablar de un Estado de Derecho. Así que, claro que hay un cierto nivel de ficción aquí. Sin embargo, la Constitución cubana, yo creo que lo he debatido alguna vez con otros constitucionalistas cubanos, como Beatriz Bernal o Leonel Antonio de la Cuesta, que no está aquí, aunque tomo muy en cuenta el trabajo de ellos en todo lo que he escrito aquí. La Constitución cubana, por el hecho de ser, como yo decía, el resultado de la construcción de un sistema político, es decir, por no ser una Constitución de consenso, que sale de un pacto entre distintas fuerzas políticas para construir un nuevo régimen, en ese sentido es la antípoda de la Constitución del 40, ¿verdad?, la 76. O sea, por eso mismo es una Constitución que se parece mucho al régimen. Entonces, en la vida política cubana de los años 40 y 50, que ustedes conocen mejor que yo, ustedes recordarán que uno de los temas era... Bueno, la Constitución del 40 es formidable, es perfecta, es ideal, pero no se aplica del todo. Y lo que tenemos que luchar es por que esa Constitución se aplique, ¿verdad? El ideal de la Constitución estaba gravitando sobre la realidad política de los cubanos en los años 40 y 50. Con la Constitución del 76 sucede lo contrario. La realidad política de la isla se parece mucho a esta Constitución. No es un ideal, de hecho. La Constitución del 76 no es un ideal. No es algo a alcanzar. No es un documento, una ley de leyes que el ciudadano venera. Es todo lo contrario. Es una ley que resume la codificación jurídica de un sistema político, ¿verdad? Así que yo creo que sí, que estaríamos en general de acuerdo. Sobre el caso de Chile, creo que es un tema a debate, es un debate contemporáneo muy intenso, como ustedes saben, en la historiografía chilena y latinoamericana sobre esa experiencia. Estamos aprendiendo mucho día con día con lo que sucedió allá. Y yo no estaría tan, tan, tan... O sea, no dudo que Allende haya en algún momento cumplido servicios de inteligencia para Moscú, como tantos otros, por cierto, políticos de la izquierda latinoamericana, sean comunistas o no, ¿verdad? Ahí el servicio de inteligencia soviético era muy amplio, tenía una red muy sofisticada y curiosamente bastante plural, ¿verdad? Piensen ustedes por el caso de Lombardo Toledaro en México, que era una figura clave de Moscú sin ser propiamente un militante del Partido Comunista Mexicano. O sea, que ahí había de todo, ¿verdad? Ahora, yo creo que es bastante más complicada la relación de Allende del gobierno de Unidad Popular con Moscú y con La Habana. Ustedes decían muy bien, se ha hecho mucho esfuerzo por presentar, o sea, por disolver esas diferencias y presentar siempre un frente común entre La Habana y Santiago en aquellos años, pero sabemos que no fue así. Y sobre todo en Cuba, el tema tuvo, como sabemos, provocó muchos dilemas dentro de la propia clase intelectual y política de la isla. Y habría que desarrollarlo mucho más. Ahora, las dos preguntas finales me parecen extraordinarias. Voy a empezar por la segunda. ¿Pueden influir esos gobiernos de la izquierda, llamémosle neopopulistas o autoritarias latinoamericanas, que están, por cierto, acomodando sus constituciones y sus regímenes políticos a operaciones, manipulaciones autoritarias de un marco democrático? Porque tenemos el marco democrático, pero claro, son gobiernos que hacen modulaciones, que operan autoritariamente dentro de ese marco democrático. ¿Podrían influir esos gobiernos en una democratización de la isla? Lo que hemos visto en los últimos años es que no es así, ¿verdad? Lo que hemos visto en los últimos años es que esos gobiernos de la izquierda latinoamericana han sido muy reticentes a plantear, por lo menos públicamente, la necesidad de que el régimen cubano avance en una reforma más acelerada. Incluso en una reforma planteada dentro de los límites, como la ha planteado el gobierno cubano desde la convalescencia de Fidel Castro. Es una reforma que no incluye una apertura política. Documentos para comprobar este rol, los cables de Wikileaks. No sé si ustedes lo siguieron, pero aparecieron varias revelaciones, por ejemplo, de los intentos que hizo Lula en algún momento, en el año 2006-2007, a través sobre todo de figuras importantes de su cancillería, para tratar de convencer a Raúl Castro de que debían avanzar más rápidamente e incorporar algunos elementos de apertura en materia de derechos civiles y políticos. ¿Respuesta de La Habana? No. Intentos también que involucran a Rafael Correa en Ecuador. Yo no he leído nada relacionado naturalmente con Chávez y con Morales, pero en Wikileaks algo salió también de gestiones de la cancillería ecuatoriana, de avanzar, digamos, un tipo de flexibilización del régimen. La respuesta del gobierno cubano es siempre la negativa. ¿Acepta la interlocución de esos gobiernos? Podría, seguramente, dialogar mucho más con ellos, pero yo creo que el liderazgo histórico del régimen cubano se ha atrasado unos tiempos que no son negociables. Y creo yo que han establecido, como decía, ese núcleo totalitario de la Constitución dentro de lo no negociable. Esos artículos de la Constitución que mantienen restringidos los derechos civiles y políticos. Digo, concluyo, así ha sido hasta ahora. Habrá que ver en un futuro, ¿verdad? En un escenario, por ejemplo, en ausencia de Fidel Castro o de ambos, de Fidel y de Raúl Castro, todo puede pasar, ¿verdad? Se pueden crear dinámicas, ¿verdad?, de persuasión diplomática desde afuera que podrían incluir a algunos de esos gobiernos de la izquierda si siguen gobernando para entonces, que yo creo que en algunos casos sí seguirán gobernando para entonces, ¿verdad? Bien, la otra pregunta es, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo un poco utilizo, irónicamente, o entre comillas, el término de constituyentes para los constituyentes del 76, pues sabemos, o sea, no fue realmente un congreso constitucional el que dio lugar a la redacción de la Constitución del 76, como tampoco lo fue. Bueno, el del 92 está más cerca porque hay un congreso del partido en esos años donde se debaten muy intensamente muchos de los temas que aparecen después en la Constitución, pero en el 76 no es tan visible, digamos. Ahora, no está ausente cierto debate dentro de la clase política cubana entre finales de los años 60 y el año 75 durante el proceso último de la etapa de la ofensiva revolucionaria y el guerrismo y los primeros cuatro o cinco años de la institucionalización. No hay una total ausencia de un debate dentro de la clase política. El problema es que no lo podemos documentar, porque esos eran debates orales, verbales. No hay una polémica impresa que acompañe esos debates como estos grandes estudios que se han hecho sobre el constituyente del 39 y el 40, que tenemos la documentación ahí, porque la podemos estudiar. Y, por supuesto, la documentación, las actas que haya de aquellas discusiones entre los dirigentes cubanos entre el 68 y el 66 no están disponibles ni estarán disponibles para historiadores como nosotros, digamos. Pero habría que ver, habría que tratar de, a través de la historia intelectual, habría que calar más hondo y tratar de identificar algunas tendencias. Como tú bien mencionas, por ahí habría una, el grupo del viejo departamento de filosofía de la Universidad de La Habana, la revista Pensamiento Crítico, que estaban buscando este tipo de marxismo occidental, libertario, con fuertes referentes guevaristas, pero no solo guevaristas, ¿verdad? Que se ampliaban hacia una zona de un marxismo más en diálogo con otras tradiciones teóricas y filosóficas occidentales como el existencialismo o la antropología, ¿verdad? Por ejemplo, ellos ponen a circular los textos de Marcuse, de Franz Fanon, Rosa Luxemburgo, Trotsky. Entonces había, por lo menos había una diversidad en la, en el campo de la izquierda que se pierde, ya desde el año 70 y 71, ¿verdad? Allí hay algo. Ahora, también habría que ver esta vieja discusión que a veces la han referido algunos líderes del socialismo cubano en esos años, como Armando Hart, que se refiere a unos debates sobre la redacción misma de la Constitución y ciertos sentidos que debía darse a algunos conceptos, como el de patria, nación, que sería la tensión que había entre la corriente de marxistas más pro-soviéticos, tipo Carlos Rafael Rodríguez y otros, Juan Marinelo, Mirta Aguirre, y esta corriente más de, digamos, de que serían intelectuales o políticos, por supuesto partidarios del mismo sistema político, pero defensores de otra estrategia retórica de legitimación y de justificación de ese mismo sistema político, y que pensaban que había que referirse más a las tradiciones nacionalistas cubanas del siglo XIX, aprovechar mucho más el referente martiano, ¿verdad? Fíjense que esa discusión todavía, uno puede encontrar con esa discusión, reaparece en el 92, y fíjense que uno de los más visibles desplazamientos de tipo retórico que encontramos en la reforma del 92 es esa referencia constante a Martí. Claro, ponen a Martí junto con toda la batería, los pesos pesados de la tradición comunista, Marx, Engels y Lenin, para compensar con los referentes del nacionalismo revolucionario y el marxismo-leninismo muy fuerte. Pero es un tipo de mixtura que se da en el 92, que seguramente tuvo alguna resonancia en esos debates entre el 74 y el 76. Volvemos a la pregunta de fondo, ¿había posibilidades reales de concebir otra constitución, de redactar otra constitución? Ahí sí no lo creo. Desde el punto de vista estructural ya la economía cubana está ligada al CAME, ¿verdad? Cuba está plenamente insertada en el campo socialista, y desde el punto de vista institucional ya para el 75 está creado. El edificio del Estado cubano, según el modelo soviético, ya está creado en el 75. La constitución fue un mero trámite. Si usted ha creado ese edificio, lo único que hay que hacer es, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Darle como una confirmación legal por medio de la constitución. En esa misma línea de lo que estaba pasando en ese momento en Cuba, ¿tú crees que al principio o mediados de los años 90, cuando hubo cierta apertura a inversiones extranjeras, y se crearon bufetes para lidiar con…? ¿Hay algún movimiento desde entonces y en esta época dentro de los abogados cubanos que puedan ellos estar pensando? Yo he conocido algunos, y a veces conocen mucho incluso de los códigos legales legados a España, y se sacan de la manta de algunas cosas para hacer defensas de cosas que no están en la constitución, pero que encuentran alguna ley que siguió ahí en los libros. Y me parece que hay alguna gente preparada que tiene que estar en Cuba pensando en el futuro. ¿Tú tienes algún conocimiento de los debates de futuro dentro de Cuba ahora? Sí, se pueden leer en las publicaciones de la isla, como la revista Temas. Por ejemplo, hace algunos años apareció ahí un ensayo muy interesante de Julio César Guanche y Armando Chaguaseda, que son dos jóvenes teóricos de esta corriente del nuevo socialismo crítico, de las generaciones más jóvenes que están surgiendo dentro de Cuba. Unos de ellos con mucho diálogo con las instituciones oficiales, otros tratando de desarrollar su obra con más independencia, ¿verdad? No sé si conocen ustedes este grupo del Observatorio Crítico. Esa es una asociación independiente de cualquier otra institución del Estado cubano que está llevando adelante ese debate sobre distintas modalidades de socialismo. Ellos no están hablando de otra cosa que no sea socialismo, pero tienen distintas alternativas de socialismo y formas alternativas de organización del Estado y la sociedad. Ese ensayo de Guanche y Chaguaseda es interesante porque ellos hablaban de transitar hacia un Estado de derecho en el socialismo. Lo que quiere decir, no lo dicen así evidentemente, pero están diciendo que no estamos en un Estado de derecho. Entonces, lo que proponían era reforzar las instituciones deliberativas y legislativas, específicamente la Asamblea Nacional del Poder Popular, y desplazar al Partido Comunista como eje de la reestructuración jurídica y política cubana. Ahora, lo que ha pasado en los últimos años es un cubo de agua fría para los que estaban escribiendo esas cosas y que defendían esa vía, ¿verdad? Yo creo que lo que ha sucedido precisamente en contra de lo que muchos pensaban fue que Raúl Castro, en vez de dejar el partido a un lado, como se pensó en un momento, ya recuerdan ustedes que cuando él asume el poder, después de la convalescencia de Fidel, lo primero que él hace es postergar indefinidamente el Congreso. Este Congreso que pasó estuvo postergado indefinidamente durante un tiempo, entonces nadie lo esperaba. Claro, ¿qué se pensó? Que entonces la institución que iba a comenzar a mover el poco cambio, ¿verdad?, que se podía experimentar y que le daría forma constitucional sería la Asamblea Nacional Popular. Pero después, en el año 2009, él da un giro y dice, no, si se abre el Congreso, ustedes vieron que en los lineamientos estos que se debatieron en el Congreso del partido se dice que todos esos cambios tienen que traducirse constitucionalmente. O sea, que todo lo que se introdujo en el último Congreso tiene que convertirse en política de Estado y traducirse constitucionalmente. Dice, pero eso tomará mucho, mucho tiempo. Entonces, lo que han dejado esos órganos legislativos y deliberativos como punto de partida para un reajuste constitucional del régimen ha quedado a un lado. Y esa era la tesis de estos jóvenes autores. Ellos, por ejemplo, tienen una posición que yo la veo considerablemente distinta a las de generaciones anteriores, como esta misma de pensamiento crítico. Muchos de ellos, como Fernando Martínez o Aurelio Alonso o Juan Valdés Paz, son los maestros de estos nuevos socialistas. Pero, por ejemplo, estos nuevos socialistas tienen una visión mucho más reconciliada con la tradición liberal, republicana y democrática atlántica. Fíjense que todo esto tiene mucho que ver. Ustedes saben que el año que viene se cumple el Bicentenario de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es la primera constitución liberal que conocemos los hispanoamericanos en 1812. Y es el punto de partida del lenguaje de la mayoría de las constituciones que se redactaron en español durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y esa tradición, estos jóvenes socialistas críticos de la isla, la respetan más que sus maestros. Entonces, tienen un diálogo mayor por ahí. Lo que sucede con todos esos experimentos, como sabemos que uno no acaba de ver qué proyección política práctica logran. Están muy bien como ejercicios intelectuales o teóricos para abrir ciertos espacios de debate dentro de la isla, pero nada más. No logran traducirse en cambios concretos, ni siquiera formar corrientes políticas delineadas dentro de la élite. Uno no ve, digamos, un grupo político dentro de la élite que visiblemente diga, nosotros vamos por aquí. En ese sentido, sí sigue dentro de un gran hermetismo y una gran invisibilidad la circulación de estas alternativas políticas dentro de la isla, ¿no? Perdón, señor. Ahí. Una pregunta un poco específica. ¿Cómo...? Vamos a leer hoy. Sí, sí, sí. ¿Cómo hay arreglando las planes en la Constitución sobre instituciones para desarrollar las ciencias y las tecnologías, incluyendo los derechos del Estado y de las compañías en Cuba y de otras naciones a tecnología de telecomunicaciones. Respondo después, sí. Bueno, primero quiero darles la gracia por esta iluminadora conferencia que crea muchas ideas. Cuando se habla de la Constitución de la Unión Soviética, recuerde que había dentro de ella muchas cosas de libertad, pero que no se cumplían. Una de las primeras manifestaciones de protesta fue cuando se llegan al aniversario de la Constitución. Un grupo de retros negros salvallaron y despegaron cartón que decía que se respeta la Constitución. Por supuesto existía en la Constitución, pero no se ha respetado. Como en Cuba existen algunos rasgos de libertad en la Constitución, eso se repite. Pero estamos viviendo una tragedia. En Cuba existe una tiranía que avasalla al pueblo, que en su gran mayoría al principio creyó en la ilusión y lo siguió. Ya está convencido de que el régimen ha sido un total fracaso. No por el régimen existe, sino por el sistema. Porque el sistema ha fracasado en todos los países donde se instaló. Entonces, ahora hay una situación en cual. Todo lo que beneficie al pueblo de Cuba y mejore un estado socio-económico, lo vemos como perjudicial para la libertad de Cuba. Entonces, el pueblo de Cuba está como en el sándwich entre dos personas que nos brindan. Pero aparte el gobierno, en eso es su poder, y avasalla al pueblo. Nosotros en el exilio nos oponemos a todo aquello que vaya a beneficiar en el orden económico del pueblo, porque si el pueblo mejora económicamente, el gobierno se consolida. Es una tragedia de cómo se soluciona. Los hechos reales son, si mejora el pueblo de Cuba ahora en el orden económico, por la vía que sea, por la actual que no cambie o por una u otra que se impide. Esa mejoría consolida el régimen o por el contrario la debilita. Mi opinión, contraria por supuesto a la mayoría de aquí. Todo lo que provoque independencia en el trabajo de una persona va a ir contra del gobierno. Cuando Cuba se cree una masa crítica de esos individuos, que ya tienen un interés creado, que tienen un trabajo con el cual han vivido mejor, van a constituir un poder político que cuando no existan los hermanos Castro, van a convencer a los dirigentes actuales, muchos de ellos jóvenes, que ya están convencidos que fueron marxistas, que fueron reniristas, pero ya no lo son. Y no hablan de reforma lo que le cuentan los trascistas. Pero entonces cuando no existan estos individuos, sí se podrá hablar de esas cosas, porque más libertad, lograr por la influencia de la nueva clase que se cree Cuba, que tenga independencia social y económica. ¿Cuál es su idea sobre eso? Bueno, yo creo... Lo ha expresado mucho mejor que yo, doctor, y yo no agregaría nada más a lo que usted ha dicho. Yo estoy de acuerdo con usted, aunque sí hay ciertos niveles, digamos, de la clase militar, empresarial, que sí se empoderan en un proceso de apertura económica y que pueden ser actores políticos retardatarios de una democratización. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Pero en cuanto a lo que decía sobre la importancia que puede tener la autonomización de actores de la sociedad civil o de la sociedad económica, ¿verdad? Para un proceso de cambio político, en eso estamos de acuerdo. Pero sí, siempre hay que también tener en cuenta este otro, ¿no? Ahora, la pregunta que me hacían sobre el tema de la legislación en temas de ciencia y tecnología es sumamente interesante porque fíjense que eso es uno de los aspectos que se introduce en estas nuevas corrientes de derechos de tercera y cuarta generación en las constituciones más contemporáneas, ¿verdad? Ustedes saben que incluyen derechos ambientales de las comunidades, pero también involucra los derechos a la ciencia, a la tecnología. Y claro, en el tema de las telecomunicaciones, en el caso de Cuba es delicadísimo porque ustedes saben que eso es ya toda una esfera muy controlada por los aparatos militares, represivos y empresariales de la nueva clase política cubana. Todo eso está bajo el control personal incluso de Ramiro Valdés en Cuba, el mundo de las telecomunicaciones. Y en Cuba es toda una esfera que se subordina mucho a lo que queda de la confrontación ideológica y política, la llamada batalla de ideas, el mundo de las telecomunicaciones. Yo no creo que en los próximos años veremos una flexibilización de derechos en esa materia. Yo incluiría los derechos en esa materia, en la de telecomunicaciones, dentro del núcleo duro del totalitarismo, de ese núcleo que no se mueve dentro del proceso de la apertura económica. Yo quiero hacer una pregunta. Un comentario, primero yo hago una pregunta. El comentario es con relación no a Cuba sino a Nicaragua y a la redacción y creación de la Constitución en tiempos del gobierno sandinista. Y es que hay un, o sea, hay un elefante en esa historia y es la guerra. Sí. Y la contra. Y una relación de fuerzas, bueno, relativamente desfavorable para el Frente Sandinista que tuvo que aceptar muchas concesiones. Si a juzgar por, como se está aportando, el comandante Ortega, el presidente Ortega en estos momentos, sus convicciones democráticas, yo las pongo en tela de juicio si me permite. Con relación a la pregunta, me impresionó mucho cuando dijiste que si había habido debate político y espiritual entre 1960 y 1976, no había rastro de eso, me parece que es algo absolutamente terrible, que es trágico, porque es una parte muy importante de la historia cubana que no va a existir. La pregunta que tengo es, si no hubo una negociación que tuvo lugar entre Laval y Moscú y que los soviéticos, un poco más sistemáticos, hayan guardado el rastro de esas conversaciones donde se vea qué es lo que pensaban los dirigentes cubanos. Sí, se me dijo, no, bueno, fuentes. Habría que ir a esas fuentes, ¿verdad? Bueno, sobre lo primero, yo creo que esta observación es muy válida, y de hecho cuando presenté esto en México, esto lo he escrito para un volumen que se va a editar precisamente el año que viene con motivo del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Entonces se va a celebrar muy intensamente en toda Hispanoamérica y en España. Y en México se va a hacer una publicación sobre constituciones de todos los países, tradiciones constitucionales de todos los países hispanoamericanos, para conmemorar el Bicentenario. Y entonces cuando lo presenté allí surgieron más o menos objeciones similares, casi todos objetando esas mismas credenciales democráticas no solo en Ortega, sino en el propio Chávez. Yo creo que hay que distinguir entre el proceso constitucional mismo y la mentalidad de los líderes o la formación ideológica, las creencias incluso, simpatías de los propios líderes. A mí no me cabe la menor duda de que tanto Chávez como Ortega, como Morales, incluso Correa, tienen elementos autoritarios muy fuertes en su discurso, en su personalidad, en su práctica política diaria. Pero el proceso constitucional que acompaña el ascenso de ellos al poder, yo creo que se inscribe plenamente en la tradición liberal, democrática, republicana. Está en las constituciones, nada más que hay que leer las constituciones. Y esas constituciones ofrecen a los ciudadanos, a los actores políticos, recursos para posicionarse en distintos momentos y luchar pacíficamente por el poder. Sin la constitución del 87 no se entiende el triunfo electoral de Violeta Chamorro. Ahí está. No importa que Ortega tuviera las ideas que tuviera, pero él fue parte de ese proceso constitucional y por lo tanto abrió las puertas a la democracia. Esto tiene que ver con este tema de si constituciones autoritarias o documentos legales magnos, o sea, cartas magnas, de tipo autoritaria son medios para una transición a la democracia. Yo creo que la historia reconoce muchos casos, ¿verdad? Bueno, tenemos el caso de España. O sea, sabemos el punto de partida de la transición española es la constitución, la nueva constitución, el proceso constitucional de 1976-77. Pero la flexibilización del régimen franquista se produce entre mediados de los 60 y durante la primera mitad de los años 70 con la vieja constitución franquista o el caso de Chile. La transición a la democracia en Chile se produce con la constitución de Pinochet. O sea, que todo eso tiene mucho, sin duda, tiene mucho que ver, ¿no? Si pudiera, pero pregunta, ¿usted cree en mi ignorancia a lo mejor, pero a mí me parece que la constitución cubana, no que esté, tengo de acuerdo, no tengo de acuerdo de ella, pero ha sido una especie de mitología, en el sentido de que lo que ha habido en Cuba, a cierto modo, es una dictadura personalista de Fidel, donde se hace lo que Fidel tiene en cualquier momento, y le traspasa el poder a su hermano. A mi parecer, se está tratando de mover hacia un modelo chino, donde el ejército, básicamente lo está controlando todo, y nada de eso se contempla, a mi parecer, por eso le pregunto, si se está haciendo todo este cambio, a un total margen de la constitución cubana, todo esto está contemplado en la constitución vigente, y quería saber su interpretación, de si la vigencia de la constitución va a ser un conflicto, con lo que aparenta ser una especie de golpe de Estado, y una transición modelo, yo diría, como chino. Ajá, es muy interesante pregunta, yo creo que no leí todo el trabajo, pero hay una parte, creo que al final que mencionaba, que yo creo que sí, la constitución del 92, las reformas del 92 han sido muy importantes para la cobertura jurídica de todas las transacciones en materia de inversiones y de crédito que ha promovido el Estado cubano de los años 90 para acá, para crear un sistema muy precario todavía, de economía mixta, con todas estas firmas y corporaciones que se hacen con capital español, chino, canadiense, etc. ¿verdad? Mexicanos, ¿verdad? O sea, que las reformas del 92 fueron muy importantes para dinamizar el mundo de las inversiones y las empresas mixtas en Cuba, porque ustedes saben, había una ley de inversiones anterior a esa reforma, pero no se había reconocido constitucionalmente que existía la propiedad mixta, digamos, propiamente compartida mitad y mitad entre el Estado y un empresario extranjero. Así que yo diría que no se puede decir que la constitución del 92 ha estado al margen del proceso muy lento de reformas que hemos visto en Cuba de los años 90 para acá. E incluso diría más, la constitución, como sabemos, ha sido un referente importante de algunos sectores de la oposición en la isla. Ustedes saben de algunos artículos de la constitución del 76, porque eso está en la constitución del 76, reformada en el 92, le sirvieron a Oswaldo Payá para promover el proyecto Varela. Y esa corriente, el Movimiento Cristiano de Liberación Nacional, que fue muy importante en la activación de la oposición pacífica dentro de la isla en los años 90, y la principal víctima, debemos decirlo, de la represión del 2003, todavía mantiene esa posición. Así que también habría que agregar la sugerencia que hacía UBA de que hay actores intelectuales y políticos subalternos, digamos, que no están dentro de la cúpula gobernante, que sí siguen tomando en cuenta la constitución como un medio para presionar en favor de los cambios. Esta va a ser la última intervención. Sí. Por fin, por lo menos. Después los invito a comer con las picas y a tomar un vino. Y seguir la discusión. Por favor. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Es para decirle que vengo aquí y lo que le voy a decir, yo soy profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte, y comprendo que el tema es muy difícil de discutir, porque se puede hacer en la cosa profesional, pero lo cierto es de que no puede haber ningún cambio, porque el Partido Comunista, cuando se lee a Marx o se leen a los demás, no lo permite. Es siempre lo mismo. Una minoría que manda es el partido, y detrás es el jefe máximo, que es Fidel Castro. Mientras Castro está en el poder, y esto no es política, esto es dentro de los moldes del comunismo. Mientras el comunismo está en el poder, no hay forma de ningún cambio, porque todo cambio sabe el comunismo que lleva a la libertad que el hombre tiene dentro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.